¿Qué es la avidez de la gente por aprender? Ese know-how que tiene la gente y las ganas además de acceder a fuentes de financiamiento, no solo por el tema de encontrar dinero para hacer un proyecto, sino sobre todo ganas de hacer a través de la cultura lograr bienestar para sus comunidades. Eso es lo que me llama la atención. No es un tema personal de yo quiero llevar a este proyecto para ganar dinero, sino es un tema de quiero en mi comunidad que mejore la artesanía, que mejore la puesta en valor, que mejoren... Es un bienestar común lo que se está buscando. El tema de las preguntas, de los trabajos en grupo, de que ellos se expongan, también los están obligando a estar en interacción. Y eso es difícil de lograr. Y concentrados, ¿no? Y concentrados. Esa concentración que han tenido durante dos días, yo creo que si comparamos con cursos universitarios, académicos, de máster, de doctorado, tú no tienes la atención que ha habido aquí en un taller de dos días. Entonces, la metodología yo creo que ha funcionado, creo que ha sido muy dinámico. Ellos han tenido que trabajar, pero lo han hecho con ganas, no lo han hecho cansados. Y entonces han podido meterse al tema y profundizar, que es lo más importante, no quedarse sobre la superficie, sino bajar un poco ya a cosas más concretas. ¿Integrador, no? Es un proyecto integrador que busca justamente decir, fuimos un mismo territorio, fuimos parte de un mismo Estado, estamos separados por cuestiones políticas, pero a través de Capañán y la puesta en valor de Capañán es, encontremos esas raíces históricas que algún día nos unieron, con intercambios comerciales, culturales, artísticos, etc. Capañán yo creo que es un proyecto muy interesante que está logrando eso no solo con Ecuador, sino con otros países. Y también el proyecto del Spondilus. La Ruta de Spondilus es un proyecto muy interesante que no lo hemos mencionado aquí. Arranca de Ecuador, ¿no? Arranca de Ecuador, claro, es un proyecto porque el Spondilus es propio de las costas ecuatorianas, pero que también en las culturas moches, etc., pre-incaicas, se encontraron rastros de Spondilus. Pero es justamente parte del intercambio, ¿no? Exactamente. Fruto del intercambio. Forma parte de ese intercambio que llegaba de Ecuador hacia el Perú y es un símbolo justamente de ese intercambio que hubo antes y que ahora deberíamos de fortalecer, ¿no? Reactualizar. De reactualizar, exacto. Re-significar con otro tipo de contenidos, tal vez. Hay la propuesta también de museos fronterizos. Efectivamente, ha habido la propuesta en el marco del patrimonio arqueológico de museos fronterizos. Por temas políticos, de cambio de funcionarios, etc., todavía no se ha llevado a cabo. Pero creo que la idea de contar, de tener claro un intercambio de la gente que está a ambos lados de la frontera, ahí está la clave, ¿no? Veo probablemente más diferencias. Está muy sistematizado y profesionalizado en Europa la gestión cultural y ni qué decir Estados Unidos, muy profesionalizado. Y lo que veo aquí en el lado latinoamericano es mucho más corazón, más ganas de hacer las cosas, más sensaciones, sentimientos en relación a la cultura. ¿Pero es positivo o negativo esa apreciación? Yo creo que es positivo, ¿no? Positivo. Yo creo que es... Es decir, lo que pasa es que todas esas sensaciones y esos sentimientos hay que saber canalizarlos, pero es un potencial riquísimo, ¿no? Ahí está la creatividad, ahí está el capital humano. Dotarle de herramientas técnicas al corazón. Exactamente, dotarle de herramientas técnicas para que toda esa creatividad pueda plasmarse y empezar a dar los pasos concretos para llegar a cosas concretas, ¿no? Y eso es una diferencia enorme en Europa. Es más, yo diría que en Europa a veces la creatividad se ha estancado, porque están los millones de euros disponibles a la gente. Entonces yo ya no tengo que hacer tanto esfuerzo de pensar en qué cosa hacer, porque tengo el dinero, ya está, ya está dado. En cambio aquí tenemos que inventarnos todo, desde cómo conseguirlo hasta cómo hacerlo, hasta cómo implementarlo, etcétera, ¿no? ¿Y qué modelo de gestión cultural entonces seguir? ¿Hay un parámetro establecido universal? ¿O quizás buscar una forma propia de gestionar nuestra cultura? Yo creo que el espacio andino tiene la obligación de, en tanto tiene comunidades originarias, tiene comunidades, tiene un gran legado que es justamente ese pensamiento, esa forma de ver el mundo que tenían las culturas incaicas o preincaicas. Creo que nos obligan justamente a tener una mirada propia. Sin embargo, podemos nosotros escoger también modelos, adaptarnos más o menos a propuestas tan diferentes como viene de Estados Unidos, como viene de Inglaterra o como viene de Francia. Nosotros estamos siguiendo mucho el modelo francés, que es un Estado fuerte, que asume el rol de regulador de cultura, de generador de cultura. Y ese es más o menos el modelo que hemos tomado en Latinoamérica. No tenemos el modelo inglés o estadounidense, que es un Estado reducido, en el que casi no interviene en cultura, y es la empresa privada la que genera todo el libre mercado. Exactamente. Nosotros hemos optado porque la cultura es un derecho, y por lo tanto el Estado tiene que asegurarse de que todos los ciudadanos garantizar que tengan ese acceso a la cultura. Yo creo que esa es una manera, la forma como nosotros lo estamos trabajando, creo que es una opción muy válida para Latinoamérica. Tenemos atrevesamientos no solo de orden étnico, sino también de clase y también de orden social. O sea, la pobreza realmente es una carga pesada, un fardo pesado con el cual los gestores culturales tenemos que lidiar. Yo diría que más bien el rol del gestor cultural es utilizar la cultura para reducir esa pobreza. Es decir, la cultura también es una herramienta para reducir esa pobreza desde distintos sectores, pero la cultura también lo es. Entonces, claro, el gestor cultural no tiene que dejar de mirar los problemas principales del país. Una de las chicas adentro decía, el problema de esta zona son las mujeres muy jóvenes con embarazos no deseados. Ese problema es un problema social que a través de la cultura se puede quedar entendido además como lo entienden ellos, o sea, galerías de artes, exposiciones en museos de tal tipo, etc. Creo que nosotros estamos en otra línea. Nuestro gran reto es gestionar la diversidad cultural. ¿Gestionar la diversidad cultural? Ese es nuestro reto. No estamos hablando de una gestión de espacios, de infraestructuras, de proyectos únicamente dirigidos a temas de industrias culturales. Estamos hablando de diversidad cultural, de personas, de saberes, de sentimientos, repito. Entonces, eso nos lleva a un reto mucho más complejo, ¿no? Es una gestión también comprometida con la transformación y el cambio, ¿no? Totalmente, totalmente. Totalmente, es una transformación de base, es una transformación, hay un discurso detrás de todo lo que nosotros hacemos que tiene que hacer que la gente empiece a reflexionar sobre todo ese capital humano que tiene y saber encontrarle la riqueza, porque a veces estamos muy centrados en mirar lo que tienen los otros, inclusive en los congresos mismos. Latinoamérica comete el error, creo yo, de siempre convocar gente, lo he visto en Perú, lo he visto en Chile, se traen a los expositores franceses, ingleses y españoles. Y casi la mayoría de los congresos de gestión cultural están dirigidos a tener a esta gente formándote. He visto muy pocos, este es uno de los poquísimos que he visto que traen gente latinoamericanos. Y para hablar de un tema que realmente domina Europa. Exactamente, pero que ya hay un capital latinoamericano que está generando su propio discurso en base a cosas que puede haber visto. Pero además de eso es cómo empezar también a invitar a los gestores culturales, en este caso ecuatorianos, empezar a escuchar a ellos mismos, porque creo que también tienen muchas cosas que decir. ¿En nuestros congresos nacionales? En nuestros propios congresos, capacitándonos a nuestros propios pobladores. Y eso es lo que yo siempre estoy empujando en Perú. Dejemos de mirar Cataluña, dejemos de mirar Francia. Y acá en Perú también hay gente interesante. Y también lo hay en Chile, también lo hay en Ecuador y en Bolivia. Pero nuestra mirada no está ahí, nuestra mirada está al otro lado del continente.